Bueno y ya empezamos con la partida Le ha servido bien a quien no se la ha baneado Vale mira un cebo ahí estupendo Vale vais un pelín por delante Pero todo Vais un pelín por delante A ver, está cambiando las cartas el de Dracónico Digo el de Imperial A ver cuando las cambio Para que os deis cuenta Para que sepáis donde voy yo Las tiene todas aún Hoy el que pasa El que ganaba pasaba al Mundial No, al Mundial no, a la Contenders A la Contenders A ver El Zeus te lo tienes que quitar hijo mío Tienes una mano horrible Tienes que quitártelo todo prácticamente Se quita todo Lecia es lo más salvable Y aún así duele mucho tenerlo ahí Quítatelo todo Es que en mazos de Imperial Todo lo que se roba es bueno Solo lo que quieres robar las cartas más baratas al principio Ya Un mazo de 40 cartas buenas Vale, se lo quita todo ahora Se lo acaba de quitar todo ahora Para que timeéis Vale Sí, vamos a un poquillo bien Y por cierto el botón está descuadrado Vale Los turnos iniciales van a ser un poquito lentos Porque son mazos en los cuales No es No es como runico Que empieza a tirar cosas Lanzar hechizos todo el rato Para meter cargas mágicas Para meter shikigami sin mesa No es dracónico Que tienes que empezar a fabricar arbolitos Buscarte al baldeín, etcétera Va a ser un poco Medirse un poquito a la mesa Y por cierto Drix Sigue sin querer ganar 100 dólares Con la webcam Me gusta esa foto Y quiere presumir de la foto Yo que sé Hombre Si yo saliera así de una foto También querría presumir de ella Claro Es que Esa es mi mejor foto Aunque no gane dinero Tengo que ponerla Es tan buena la foto Que me la pongo a mí Y al jugador de abajo Bueno Ahora Por cierto En la jugada de Trix ¿Vosotros hubierais jugado A esa Mei Y devolverla en la mano Para profundizar en el mazo? ¿O considerais que lo que ha hecho Está bien? Yo creo que está bien No te necesitas actualmente De seguir buscando Ya tiene dos gigantes en la mano Que no se los va a robar después Tampoco es un enfrentamiento Que tenga tanta tanta prisa No está jugando contra dracónico A ver Juega Forestal Control No tiene prisa Contra dracónico Si tendría prisa A ver Contra dracónico Todo el mundo tiene prisa Contra el único escenario Que tienes prisa Porque te mueres Contra Contra todos los decks Sos una carreta Si le falta una rueda Pero contra Contra dragón Eso es un ferrán Es que prácticamente Todos los mazos Se juegan A una forma normal Menos cuando se enfrentan A dracónico Que tienen que cambiar La velocidad Eso está bien De que no tengas que jugar Siempre de la misma manera Que te tengas que amoldar A tu rival Y a como va jugando Eso indica De que está Bastante bien Equilibrado Mira Un carbuncro para el turno ¿Lo va a usar ya? Va a ser un pelín por delante Empieza el turno ahora Carbuncro la mano Puede guardarlo Pueden no usarlo Pero usarlo tampoco está mal La verdad A ver Si lo usa El problema que tiene De hacerlo de 4 Es que no tiene dragón Esta está bien Mira Ya No tiene la evolución Bueno Mira Bueno Lumi tiene Lumi tiene El famoso turno De Shizuru Con Evo Asqueroso Que deja ahí Un 5-7 Si es que Eso es lo que hace Que La mesa sea tan potente Para Para Imperial Si va segundo Pues Shizuru Es una de las mejores cartas Para turno 4 Si va segundo Ya que te deja un Tancazo Que te va a curar Simplemente jugarla En turno 4 Rompe la partida Y la gana Si porque Poca gente Tiene la capacidad De poder limpiarlo ¿Quién podría matar Un bicho con 7 de culo Así? Rúdico A ver Puede matar una Con un balde Tiene gracia que ahora Todos Pero Ahora mismo todos Pero Solo los meta Normalmente Con una sola carta Es más complicado Con dos cartas Ya Hombre Si tú puedes tener algo en mesa Si Pero es que ya Al evolucionar Ya ha matado algo Nigromante Tiene El otro que también Tiene golpe letal Nigromante Tiene un montón De golpes letales Tiene Inutilizadores Etc Si A mi una de las partidas Me ganaron Porque Me inutilizaron Al Al 0-1 De Imperial Una 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 Yuki Onna Yo lo jugué en turno 1 Y digo Solo me lo puede Inutilizar con ella Pues si Ahí está Yuki Onna Yo he perdido más de una partida Porque no puedo matar La La Shizuru esa Que me la juega en turno 4 Y no puedo pasar Y digo Mira Esta partida la pierdo Y la pierdes Vale Ha jugado a Valls Por si De cara al turno 6 Puede jugar A Lecia Más Al Samurai Y ahora Ahora si que se la devuelve Es que ahora Es que necesita Hombre tienes dos en la mano La entra en el área La entra el área esa Si pero No la puede jugar ahora No no Pero que Le viene muy bien Que la haya entrado Uy Te de dos kokoros Va a tener Mucho robo Incluso más de lo que De hecho El área Ahora es una carta Que te queda de Mulligan Por lo bueno Si si Te puede hacer ganar Totalmente Y más aún ahora Que puedes limitar Completamente La agresividad inicial De cualquier mazo Si le entras un maná O algo A Drix Eh No Seguramente No hace falta A ver si limpia Reino aria Reino aria A la que se quede viva Eso Solo son las limpiezas Bastante buenas Putada que tenga Que desperdiciar Cartas de coste 1 Como las curaciones Eso Eh Pero bueno A ver Lumi ¿Qué haces la evolución o no? No tenéis nada que perder ¿Estás pensando Si evolucionaba Reward? No Es que Si Zuru es lo más rentable Siempre Es un tancazo Prácticamente imposible de matar Vale Bueno Si evolucionaba Reward Se quedan los 2 a 5 de vida Y posiblemente No se moría de Aria May Los 2 No sé Ya pero Tiene que contar Con el tema ese De que tuviera Todas las cartas Que necesita Esto ya lo limpia Fíjate que ahora Ha gastado una evolución En Reino Que exclusivamente Tenía que ser Reino Para poder hacer Esta mecánica Y poder jugar Y no gasta May Y no gasta May Ahí está Porque recordar Que Reino Cuando tú la evolucionas Es muy Si como Le ha dado 2 más Y no tiene que gastar May Si realmente Ha gastado solo una evolución No gasta recursos En sí Ah mira Vale Samurai Ahora que le ha visto Que ha gastado un área Pierde potencia De poder limpiar cosas Lleva esa cosa Lleva esa cosa Porque vale 1 Si Básicamente Todo lo que valga Menos de 3 Es viable En Forestal Prácticamente todo En Forestal Contra esa carta Es una carta Tej Que yo he visto En algunos mazos Que me la han jugado Ahí viene Rino Caracha Ahí viene Ahí viene Usted estáis Adelantando Viene genial acá Pues si Vos te estás atrasando Que no es lo mismo Y no querés arreglarlo Vale Que bien se le queda esto Guay Tiene el mana Para después Esto es A ver No se acaba la partida Esto Le da Dricks Ya Todo Ahí está Se acaba de cargar Al Samurai Con una Mei Ni siquiera ha tenido Que mostrar otra carta Mira la mano que tiene Tiene 8 de curación Tiene ahí Para robar 5 cartas Y las Cocueros Recuerda que ya tienen 2 cargas puestas O sea En el turno 8 Ya hacen lo de Buffar Curar Lo de buffar Y curarte más todavía Vale En el turno Para que se quede 5 de vida Y no muera de Mei Si porque A ver Meterte ahí a la Loli Contra este mazo No es tan importante Ella Porque Quien Quien va a matar Esa Loli Que no tiene capacidad De pegar en el mismo turno En el que entra Aquí puedes jugar Mira Pues aquí Sería Cocoro Y A ver que le toca Uff Ay Dios mío Está Está avanzando bastante bien La Rieno Pues como que ya está Muy muy avanzado Avanzando muy bien Se la devuelve Y le pego un tirito Y la mata Con un Mei Yo le he quedado Otra Mei Para más adelante Por si acaso Ese árbol Ese árbol Se lo podía Se lo podía Haber guardado ¿Verdad? Para habilitar Mejora jugada Yo creo que sí Sí Para meter más cargas En caso de una De una De un área De un área Pero Evolución a Riep Ya cuando juegue Le hechizo Para raro Mira Usted que bien Le viene eso No la puede matar No hay forma De que la pueda matar No, no puede No tiene evoluciones Por lo tanto La Rieno Karachi Ni siquiera La podría usar Para eso Y no se puede Volver a Mei Lo que va a hacer Ahora es robar Si le entra El área Ahora Uh, dos Rienos Karachas A ver Ahora mismo Tiene la protección Durante un turno Sí, sí Durante un turno Se ha protegido Así que no tiene prisa Yo creo que lo que está Haciendo ahora Ahora me va a llenar La mesa Siguiente turno Me hincha a robar Busco el otro área Y le limpio La mesa Y ya ganó Guay Y el Kagimei No tiene para nada Además si Kagimei Ahora no se lo puede Suicidar Eso es muy bueno Mito Ibori Son inútiles Bueno Ibori puede ser Madomado Pero está protegido De 8, 9 A 10, 11 No tiene que hacer nada Hombre Le da supervivencia Al bicho Con la vida Ah, sí Le da Madomado Pero A ver De cara Y 10, 11 Sigue siendo Grande y grande Es gigante De cara a Zeus No tendría que hacer nada En el siguiente turno Gastaría la última evolución Que le queda Para meterle más Tix ahí a Zeus Y ya está Pero ahora mismo No debería gastar nada De lo que tiene Sí, puede hacer Puede hacer directamente Lo que Puede no hacer nada Es soldado ella, ¿no? Sí, ella es soldado Ella es soldado, ¿verdad? Sí Prácticamente todas las cartas De este mazo Son soldados Hasta el Kagimei Su es soldado Menos Lisha Y Guarlesa Menos La Menos el Angelito Lisha es comandante Y Y el Ángel Es que es verdad No hay muchos más comandantes El Ángel Es también comandante Peco, ¿verdad? Peco Me he olvidado de Peco Y es verdad Y Pecorino también Sí, hay unos pocos Lo que Lo que hemos dicho Le va a dar más vida Para que sea más difícil de matar Bufea después de pegar Capa A ver No podía hacer nada Es más Claro Viendo Viendo esto Viendo esto Si lo ha jugado ahí ¿Por qué no lo ha jugado? A la piscina Buen robo Buen robo Ah, sí, totalmente El juego Tiene un área Para empezar Es que Tendría Tendría que haberle dado El bufo Tendría que haberle dado El bufo al 3-3 Y no a la que ya es gordísima No, porque eso contrario Es peor Sí, pero un área Que le pegue de 11 Madre mía No, área inmate Sabe que tiene una No necesita el área Para limpiar No, ¿verdad? Ahora va a jugar Una corriendo caracha Va a evolucionarla Va a poder activar A la arquera Porque está en turno 9 Y a partir de ahí El área Creo que lo ha hecho al revés Puede no gastarla ahora, ¿no? Puede no gastarla A ver, la... Tiene que jugar una reino caracha A evolucionarla No, lo va a hacer... ¿Cómo lo va a hacer? ¿Rino caracha? Ahí voy luego con... No, se vuelve a Mei Y ya lo hace otra vez Simplemente El gigante más innecesario Creo que es jugar gigante Porque como luego va a robar Con el mana Para quitarse la carta Sí, es por eso Pero le tendría que tirar otro Bueno, supongo que hace Roche Y después... Tiene dos reino caracha O sea... Y aquí tirando evoluciones Para bufar el Ceu, ¿eh? Totalmente Y encima presiona un poquito Es que es lo que le toca hacer ahora La recámara de... Si no lo hace ahora Lo único que le molestaría ahora mismo Es que le ponga otra vez El amuleto ese Que le impide hacer daño Falta un Roche, ¿no? Sí, un Roche Y roba tres cartas Con el mana Bueno, usando el mana Debería tirar mana Sano Otro mana ¿No va a tirar el mana? No Pero tiene otro Vale, vale Lo tira ahora No No, no le ha salido un bouncer Bueno, puede robar más cartas todavía Tiene un árbol Tiene un arbolito Tiene otro mana Tiene otro robo más Tiene el super amuleto Que le impediría morir Por Ceu Tiene más que dejo la Roche ahí Bueno, si se roba La rinocaracha Que le falta De hecho, contra Zeus Está bien esto Contra Zeus Está muy bien esto Bueno Saldrá un Zeus Con más de 20 ataques Que se salta de guardias Porque es feliz Creo que no puede Veamos si es feliz ¿Cuántas Ceu tiene? ¿6, 7? 17 17, tío 17, 17 A 3 Vale Pues a 3 Uff Lo que pasa Bueno, al menos le ha quedado Un bicho gigante Con war Debería poder pasar Sí, con dos áreas Seguramente Debería poder Dos áreas y rino A ver, lo que tiene que hacer es Espérate, espérate Si tiene letal, ¿no? A ver Si le mata el Este letal en mesa tiene Lo que necesita es eso Algo para matar A ver, le tiene que matar Una reno caracha mínimo Es que tiene 17 de vida, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería Ya A ver, con Zeus Te tiene que matar al elfo Y después con el Kagimetsu Matar al 7-1, por ejemplo Y ya a ver Cómo demonios Se quita encima Un 17 de culo Pongo Lo único que pierde Es 17 de daño Este turno Pero Le da supervivencia Para el siguiente Y encima le queda vivo El Kagimetsu Ahí está el bounce Bueno, acá Se la tiene que devolver Jugar las cartas Limpiar A ver, con Rhinos Primero ver que le toca De 4 Puede hacer un combo De Rhinos Constante, ¿no? ¿Qué necesito? Necesita Ya la ha salido Ya la ha salido Ahora sí Ahora ya lo puedo hacer Ahora tiene que hacer Un área y punto Un área de 3 O sea, ya tira una carta A la que te guste La propia Rhinocaracha La propia Rhinocaracha La podría deber Aria 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 Da igual Ya no puede ganar No puede ganar No, pero si roba una Shichisuru Por ejemplo O una Rhin Rhin Sí, sí, sí A ver Con Rhin Hubiera remontado Porque tiene evolución suficiente Para tener el robo Sí, sí Para llenarse la mano Seguro Que tiene 7 Ahora tiene 3 Kagemitsu El de 5 Sí, el Kagemitsu Piensa que se puso el 9-9 Tiene 8 evoluciones Sí, sí Tiene La verdad El Kagemitsu Sí En Rhin Sería El Punish Qué putada Estas son las típicas jugadas Que como son Tantas cartas Se le ha pasado el turno Es lo malo de Forestal Que haces Como cuestan muy poco las cartas Es que no te da tiempo, claro Es que Las cartas Es que las cartas de Forestal Tienen un coste muy reducido Entonces tienes más acciones por turno Y eso al final te pasa factura Por eso De cara a lo que va a hacer Belfomet Va a estar curioso Porque ¿Visteis la nueva mecánica De la siguiente expansión? Lo de comerte cartas Sí Pues Yo he visto ya La carta De Clerical Y Ojito Ok, la de Clerical Lo hace con Natura ¿Con qué mano vas a tirar El hechizo, Lumi? Ah, no ha tirado eso Porque es un rebelde ¿Sabes qué vas a tirar el hechizo? ¿Por qué eso? Si le quedan dos cartas En el de ¿Por qué un rebelde? Si sabe que no puede ganar Y el bounce Le quedaban varios bounce Se ha quedado a una carta en el mazo Flipas Sí, totalmente Lumi sabía 100% de que tenía la reina caracha Bueno, 100% no Había solo una posibilidad de que quedara en el mazo Por eso Ha roto el árbol Para que no se la pudiera robar Sí Para que no se la pudiera robar Sí Que ahí Habrá contado Que le quedaba Un árbol en mano Que tenía así Sí A ver Sí, la última carta era roba Aunque no fuera un árbol Tenía también Un descanso Tenía un descanso en el páramo Y el descanso en el páramo Consigue La misma mecánica Al final de a cabo Darte un árbol Vale A ver Dracónico contra Imperial Y va segundo Imperial Bien Eso es bueno para Imperial La misma mano de hoy Dicho sea de paso Madre mía Es verdad, tío La misma mano Literalmente la misma No sé si está en el mismo orden Creo que no No, no está en el mismo orden Zeus estaba a la derecha Pero es la misma Son las mismas trínicas Estaba Riet Lecia Zeus Y ahora es Lecia Zeus a Riet Vale Se queda A un A un juzbando Jefe de la red Es un Riet ¿No? O es en español Es en Riet Es en Riet Eso le dijo Creo que es en Riet Lo de los nombres En diferentes idiomas Me raya, eh Es que Solo pasa con los nombres En inglés Solo pasa con los nombres En inglés Porque no cambia el nombre, tío Es que Es que Tienen que Ser especiales Para todo Eso iba a decir Pero mostraron Al deck de Dricks Porque Lleva Princess Knight Ahí En el que mostraron No llevaba Sí Me han engañado Encima está un engaño Ayer tenía Byron Mira Está de nuevo Si sube un turno 4 Vale Y vosotros vais un pelín Por delante mía No, vos ves un poco Por detrás de nosotros No, no Yo fabrico El espacio del tiempo Vosotros Estáis haciendo spoilers Bueno Lo hace Yo creo que Y acá Y acá es cuando gana Dricks Y acá es cuando gana Dricks 2-0 Paliza La final Super adelantado Dices Pero eso no puede ser Vale Ahora Vale Va por el Princess King Knight A ver El hechizo Es que es muy Muy bueno Aquí Es que fíjate Ya va rampeado El colega Ahora tiene El Princess King Knight Que no se los puede quitar De encima A no ser que tenga La suerte del siglo Con el tropezón No creo que haga eso Es que el Princess King Knight Son tres de daño A la cara No sé yo A lo mejor lo hace Porque después Tiene un turno decente Pero aquí ese bajo Tiene muy poco hechizo La probabilidad De que te salga bien Eso Es una mierda No son tan pocos Puede que sean Nueve o diez Una mierda Vale Se me ha friciado Un momento la imagen Lleva Dos Cuatro Cinco Seis Sin contar El que tira Son cinco Y tiene un hermano Cuatro Se me está Africidando la imagen Sí Se me está Africidando el directo Ahora voy un pelín Más por detrás vuestra Hola No Se ve STB 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 Vale Bueno Aún no he hecho nada Lumi No Estaba pensando Tiene que tirar Reward Acá Creo que Reward Lo correcto Reward O El princess Príncipe Reward Si quiere mesa O Tirar la ruleta Y a ver el tropezón Pero Madre mía Es que Contra el dracónico El samurai Ese se lo tiene que guardar Para más adelante Vale Reward Lumi se está tomando muy bien Lo que está pasando Botón rojo Uff Ya tiene a Valdain Lo único Que no tiene Arboles rotos De esta forma A este se le queda Bastante bien Porque la carga Es muy potente Ya Pero ahora Por ejemplo Tiene que gastar a Shizuru Para chocarla Contra ese dragón No puede Volucionar a Reward Shizuru Se va a curar Eso sí Algo es algo Pero Tanto Gariu Como el príncipe Van a estar ahí Y el príncipe Va a poder evolucionar El problema que tiene ahora Lumi en esta partida Es que el dragón Está pudiendo meter Mesa Daño gratis Y eso Es demasiado Y Valdain Como tú al dragón Le dejes Porque no tienes más remedio Por la salida que ha tenido Está sentenciado Y a hacer daño gratis Está sentenciado Fíjate Un Valdain Y tiene el hechizo Que aunque no le haga nada Es un mana que gasta ya Mira que bueno Que pega directamente ya Para hacer daño Estoy de acuerdo con el dragón Sí, sí Estoy de acuerdo Si quieres pegarle a Reward Pegale a Reward Pero a mi cara no Por favor Vale Quiero asustarte Con mi Reward Que por cierto Reward Rota con la siguiente expansión Ya Eh Sí ¿Se va? Sí Se va De los Remios Nos quedaremos solo con Con la expansión De la cual va a tratar Ahora igual A ver Son cuatro cartas Cuatro cartas Que están ahí Míralo al Shori Lo evolucionando Antes de rogar Sí Míralo Míralo Es como yo Míralo Y ahora Y ahora jugamos la Reward A ver si punizas Sí Totalmente No 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 Never puniz Como el Shori Vale Ahora lo veré yo ¿Por qué aprendes? Ahora lo veré yo Cabrones Bueno Tiene ahí a Virida Que aún le faltaría otro árbol Para que se activara Y tiene ahí a la guía del páramo En forma kawaii, animada O sea, este se ha gastado los titos Ah, el kai mechus sin nada con lo que chocarlo Eso duele También puede Simplemente robar tras carta Es que es lo que va a tener que hacer Lo malo es que se va a quedar con la mano Super llena, pero es que Lo más normal Es que le va a llenar las beseditos Se quema carta También puede jugar el samurai y pegarle 3 El samurai ahora piensa que ya está Recibiendo daño de Valdein Quizás quiere Guardar un poco el samurai para eso Para cuando Valdein esté más cargado Exacto, en un turno en el que de repente crezca mucho Para tener un turno de supervivencia Pero es que tiene la virida Tiene el tiranosaurio Y el samurai este tiene solo 3 de culo O sea, no es inmortal Ni por asomo contra dracónico No Lo llaman mucho el inmortal Pero Es el inmortal en ilimitado Que en ilimitado tú le puedes poner Inmune a ser objetivo de hechizos Y guardia Sí Ahí sí que es inmortal Entonces sí, inmortal A no ser que tengas un golpe letal Lo estaréis por siempre Sí, lo matas con golpe letal Sí, es cierto Exactamente Hubo otra cosa que he visto yo Era darle de que no puede ser objetivo de hechizos Y no puede ser objetivo de combate ¿Ha evolucionado de forma básica al samurai? Sí, sí A ver Y yendo a hacer eso porque no ha jugado al príncipe Agarre la lumi que se ha tirado por un balcón Sí, a ver Esta partida está siendo horrible para él Ahí está virida Me cague mis chudos Y ahora se puede puestar para dos Sí, mira, sí No, no puede porque se muere Es verdad que cague Pega dos Bueno, pues Puede estallar uno y Si tiene tres en la mano Y poco más A ver, primero el príncipe Primero el príncipe Probablemente haga ping Haga ping y el otro samurai O no O haga lo que quiera No Tendría que hacer el príncipe A ver qué le toca Si le toca una pecorine Pues a lo mejor puede sobrevivir Y sería el príncipe Más un kagimetsu Y con ese kagimetsu Matar a virida Y ya tiene una evolución asegurada Para ser de turno ¿Ha muerto ya? ¿El tigre está cargado? ¿Diez muertes? Pues no lo sé ¿Por qué juegas dos? Yo he visto muy pocas Yo creo que habían no llegado ¿Por qué has jugado dos? Yo creo que estará como mucho en 7-8 Oh, tienen tirando sobre en la mano Cuando tiran de sobre ¿No sería letal? ¿De cuánto le estás pegando Con los árboles de 3? No sé, porque tiene 4 Tiene 4 daños en la mano Creo que pegaba de atrás Yo creo que Le falta un árbol ahora Le falta un árbol Estaba buscando un árbol Porque se encontraba Un árbol más Ahora misma pega 5 Y tiene el dragón de 4 Se encontraba un mana O un heal ¿Qué put**a? Claro, si juega el bebo a cerrastro Ya no puede Ya no puede ganar Acá ya controla las mesas Supongo Sí, ahora tiene que Controlar las mesas Como sea Pero tiene que mitigar Algo de daño Porque Eso Eso era lo que tenía que robar Una tarde Exactamente, un mana ¿Lo va a limpiar? ¿Vos se muere? Yo creo que sí Que el tigre Con lo que tiene Lo puede sacar Si está activado el tigre Y el kagimecho Ese que entra Evolucionado Puede recibir el buffo Es letal Es verdad, tío La viricia del turno Anteriado No me acordaba Yo tampoco Y con más razón Ahora hubiera Hubiera limpiado Totalmente Es que le está regalando bichos No me está cargado No brilla Tiene que A ver, pero puedes tapar Lo que tiene en la mesa Sí, sí, a ver Es que no sé cuánto falta Pero no debe de faltar Pero que da igual No pasa por el ¿Cómo pasa por Viridia? Y el kagimecho Kagimecho no pega 13 No pega 13 Ni de coña No pega 12 Porque queda el otro 1-2 Sí Y aunque juegue El samurai No se puede proteger Porque tiene un terrensor en la mano No, porque se lo va Se lo va a matar Con el terrensor Y ya está Se acabó Por un daño Ni eso Le tira al dragón negro No, por dos daños En mesa No ha podido No ha podido ganar No No, no puede Es jugador Mejor deck del meta Qué cabrón Esto es lo que pasa Con Imperial En los torneos Me sorprende Que hayan llegado tantos Y Shaka Show Yo fui con Imperial Pero el tema es que Iban en piloto automático Los que juegan conmigo O sea, era No podía hacer absolutamente nada Tenían la curva perfecta siempre Y yendo ellos segundos Es que si juegas en Imperial Y te sale un dragón Que te ha hecho lo que Rampear un poquito Y Valdain No, es que lo que me hizo a mí En el torneo fue Mana turno 1 Oráculo turno 2 Mana Digo, el árbol Más el terror látido Turno 3 Eso es la jugada Para Reventar Era directamente Pues nada Recojo Dice Mira No te voy a matar El Traster Soy buena gente Guau Surrende Te voy a matar Pero De otra forma Está perdonado Drix Pro Se le ha robotizado O es cosa mía Puede ser Solo un poquillo Bueno Si vas al Protagonista del anime Va a jugar a su dragón Roba a Valdain Guau He visto el trailer He visto el trailer Tengo Valdain Y ganará siempre Tío He visto el trailer del anime Y ¿Sabes lo que más me preocupa? Que no me ha disgustado No A mí me ha apetecido verlo Realmente A ver Voy a refrescar la La pantalla